La policía municipal de este puerto presentará el próximo 20 de noviembre una llamativa serie de pirámides y ejercicios sobre la marcha en el marco del desfile del 104 aniversario de la revolución mexicana. Además de estos ejercicios, elementos del grupo canino SOTS ofrecerán un espectáculo sorpresa con el que esperan llevarse los aplausos de la concurrencia. El director de la policía municipal, comandante Carlos Eduardo Flores Mo, detalló que más de 100 elementos participarán en el desfile de la revolución con diferentes ejercicios. Añadió que como cada año, se están esforzando para realizar una presentación llamativa para los proverseños. Los elementos están entrenando de una a dos horas diarias para afinar su presentación, en la que el equipo canino tendrá una participación especial, señaló el jefe policíaco. Los agentes participan en los entrenamientos de 8 a 10 de la mañana en los patios de la corporación y en calles aledañas. Los ejercicios serán una pirámide de la banda de guerra de la policía sobre las patrullas en movimiento, así como pirámides humanas fijas y con movimiento. Los ejercicios serán una pirámide de la policía sobre las patrullas en movimiento.